Bueno chavales, ya estamos de vuelta con Let's Play Terraria 1.4, episodio 16, correcto. La última vez estamos explorando la jungla subterránea, que ya tenemos la vida completa, y estamos a ver si encontramos pues o la escopeta o chest, ah, lo has visto, o la accesoria meleo. No, es que te lo has cruzado porque no te queda corta. ¿Por qué no qué? No te queda corta, como estás hablando. Chest. Aquí dice light crystal, pero aquí dice chest. Yo estoy viendo un chest de los buenos, eh. Ah, pues mira, es que a mí me dice aquí light crystal, pues bueno, tú lo hices. Una muy buena chavala que estoy comentando, Willyrex. Muy bien a todos chavales. David, youtuber de éxito. ¿Ese soy yo? Mira, corazón y el cofre, juntitos. Corazón, démelo. Corazón, démelo. ¿Qué tiene? Staff of Regrowth, otro Staff of Regrowth. Es que vaya maldita mierda. Tira la basura, hazlo por mí. Vale. Ahí. Toma, dinamita pa' ti. Recall potions. Potis buenas. Y tengo, aquí hay una Danger Sense. ¿Esa servía para encontrar a la mecánica? Sí, sí, a la mecánica y al mago. Guarda atrás para el mago mejor. Ponme cerdito. Porque el mago es un poco dolor de pelotas. Deja tu pasta en el cerdito si tienes. True, pero tengo un nodo de oro que tampoco es la gran cosa. Ah, bueno. Que he bajado de 70 de oro a 48. F. Yo tengo como 50, creo. Da igual, porque en hard mode vas a sacar oro hasta de culo. Bueno, al principio no tanto. Luego, sobre todo, con los eventos ya sí, pero. Lo que hay que hacer es el... Sí. El Crimson, un desierto de Crimson, ¿no? Sí. Porque para sacarte los Shards, para la escopeta, que la escopeta es... Sí, sí, lo sé. La escopeta es una de las armas de hard mode early rotísima. Cuando jugué con Netrack hicimos desiertos de eso, de los biomas para los Shards, porque él se hizo la escopeta. O sea, te digo en serio. Hasta que saca el sniper, la escopeta es de lo mejor que tienes. Y con balas explosivas ni quieras pensarlo. Luego usar alas de Crystal, que son para el sniper, para los boss es muy bueno. Por ejemplo, para el gol entre los cepillos en nada. Mira, pantalones de mierda, ya tenemos. Otro cofre de tocho. Mira. A ello. Lo que nunca ha tenido es una UCI. Pues la UCI está muy bien. Lo único que tienes que tener es chorra. Es una pena. Pero es bastante buena. Es que el drop de los enemigos es bastante malo. A nosotros creo que nos tocó una, pero cuando ya no nos servía. Eh, escopeta. Escopeta. Tíramelo. Está en el cofre. Lo he dejado en el cofre. Me está agagando. Ok. Pues hay que empezar a sacar... Joder, que no puede ser a bala rueda. ¿Qué pasa? Que hay que pasar a sacar... Eso. ¿Cómo se llame? ¿Qué balas? Coño. Por cierto, ¿has visto la descripción del café? Del objeto. Creo que la ahí, pero no me acuerdo ya. Es Hello, Darned, My Old Friend. Ah, sí. Eso. Vale, a ver. Hello, Darned, My Old Friend. Cógete el cofre. Sí. O lo cojo yo. No, me coloco otro espacio. Yo sí tengo. Yo sí tengo. Yo los tengo... No, dame lo que los estoy stackeando yo, los de jungla. También, es verdad. Así hago un espacio. Vale. ¿Qué es eso? Ponme cerdito. Vale. Estas. Lo voy a dejar aquí. Vale. Ok. Voy a matar también un cazuro para el dinero, pero... Bueno, si eso ya llegará el momento. Pues yo creo que ya estoy empezando a dropear el Molten, porque la escopeta, pues mira. ¿El prejarmode es el mejor arma de balas? No, no. De balas depende. Depende tal. No sé, casi que sí. ¿Cuál? Porque el mini shark, 8 daño, no mucho daño. Bueno, esto ya va a quitar senta y cosas así. Una burrada. Si te avisa de chest... Eh, no. Solo gold. Gold, gold, y gold, y más gold. No confuse con Pokémon Gold. Poquito monstara. Poquito monstara. Un life crystal, me dicen. ¿Has visto en cambio la halla agua de armor también? A todo esto. ¿Sí? No me gusta mucho, la verdad. Eh... ¿La han bufado? Dime que sí, por favor. No me acuerdo ahora mismo. No, no sé si la han bufado. La que me estoy acordando ahora que sí que han bufado, que ahora es la host... Bueno, antes ya era buena, pero es que ahora es la hostia. Es la solar. La solar la han puesto un buen bufo. Ah, pero a ver, eso ya... Ya casi... A ver, eso ya es endgame, pero... Pero que me está acordando ahora... Mira, una Navi. Nos va a llevar al corazón, seguramente. Que ya lo he visto, de todas formas. Muy bien, Navi. Es que la Hallowead es como una damantita o peor. Como que no. No sé, eh. No está... No está mal. Está bien. Sí, pero a ver... A ver, si te salta la damantita, pues mira, oye. Eso que te llevas. Pero... A nosotros es que nos salió titanio. F. Es lo mismo. Creo que es mejor, además. ¿Sí? Eh, pero el efecto de set es distinto. Cuidado con el boulder. Sí, lo veo. Fícalo. Ya está. Vale. Ahora vamos a volver. Es que depende también del caso que te hagas, ¿eh? Pues aquí no va a haber cofres. Eso es lo que te llevo. Por eso, por eso tenemos que volver. Volvation. De returning. De returning. De cooling. Pum. Perdón. Oh, eso que se... De mierda, sin sentido. Disculpe. Disculpe, my friend. Inceso, water. Life crystal, dice, pero... No, no, no. No, no, da igual. Ya tenemos muchos. Hombre, no lo haga CEOs a eso, ¿eh? ¿Cómo? Que no las CEOs porque se puede dejar en cosas. Sí, no, a ver, si vienen bien, pero... Uf, da pereza para no ser buscados ahora. Aquí hay uno. No sé si es el que te indicaba, pero... Sí. No. No, es otro. Ah, bueno, da igual. Ahí hay un cofre. Normal, pero... Sí, pero... Ah, y hay uno tocho aquí arriba. Mira a ver tú qué hay ahí. Otra escopeta. Bueno, no está mal. Nah. Mira, Extractinator. Eso está bien. Un Archery Potion. Que eso está bien. Eso es para ti. Eh... Vale. Cójate el cofre, que si no me lo marca. Oíste, boludo. ¿Qué? Que te cojas el cofre. Sí, voy. Está pensando... Que dice que también ha hecho esta aún. ¿En serio? Sí. Por cierto, los cofres de oro los estoy staqueando yo también, eh. Si me los quieres dar. Lo he metido. Ahí está. Toma. Oí. O sea, que todavía te dice que hay cofre. Sí. Para abajo igual o para izquierda. Mira, hay una estatua de estrella. Eh... Bueno. O sea, mejor de corazón, pero vamos. No está mal. Ya la void bag va apeteciéndole, eh. Va a tener ese extra inventario. Y mucho. Como el safe. El safe para la munición. Está guay. ¿Este cofre ya lo habíamos cogido? Sí. No sé si es el que te estaba indicando. Probablemente no. Lo hemos perdido, el cofre que te he indicado. Ya no me... Aquí nada, eh. Vale. Pues vamos a verlo. Para atrás. Para atrás como luz cangre. Aquí sí me dice que está. Vale. Pues debe estar abajo, porque abajo no lo hemos explorado. Pues... Acabar. Somos unos mentirosos. Los mentirosos. Lentorro. Es el pornozoco. Ya no te lo dice, ¿eh? ¿No? Eh... No. Arriba. Chess detector nearby. Pues mira que es un sitio que ya hemos explorado, se supone. Aquí ya se pierde, pero... Aquí se supone que hay... Aquí dice que no. Aquí se supone que hay... Espérate. ¿Será? Aquí sí. ¿Será, pues... ¿Derecha igual? No, porque ahí se corta también. ¿Dónde coño está? No, ahí no cruza, ¿eh? Aquí ya no lo dice. Qué raro. Pues a la derecha. Aquí está. Aquí hay dos. Ah, dos cofres. Ah, leña, vale, sí. ¿Qué traen? Eh... Suncastle, el back que ya tenemos. Eh... Mierda de hierro. O... Un termo, o sea... Dos esperuncas. Ah, perfecto. Espérate que voy. Espérate que me ahogo. Me sufocato. Sufocato. Un tridente de mierda. Oye, que hay otro Magic Mirror. Ah, vale, es que no la estaba mirando todavía. No he mirado eso. Estaba... Pues hay otro. Tíramelo, porque las pociones de Rekal las he tirado a la basura. Ya. Ahí está, ahí está. Ya, pero me estaba agogando. Ahora, toma por culo las pociones de Rekal. Las de Rekal sirven como material, ¿eh? Ya, ya, ya me aguanto. No sé. Sirven para hacer unas pociones que te permiten volver a casa y volver a donde estabas. Ya, ya, pero va. No sé, son buenas, ¿eh? Yo, si tienes un hueco para guardar el stack de Rekal estaría bien. Salvo que las hayas tirado ya definitivamente, pero... No, no has he tirado porque tengo todos los stacks. Vale. Guardate tú el gold. Voy. Espérate. Pone el cerdo si puedes, porfa. Espera. Bueno, ven que aquí hay una estatua de escorpiones. Voy a dejar aquí una. Está la flipper me da un poco igual. ¡Ay! He cazado a un bicho. Lo cazé. Te has cogido al bicho, ¿no? Sí, toma. La colección de mierdas. De shit. Se dice que hay chest aún. O sea, no sé tú. Eh, porque no lo he pegado todavía. Ah. ¡Mierda! Muy buena. ¡Mierda! Te has tirado una poción de... ¿En serio? Sí, sin querer. Madre mía. Espérate, ahora... Ahora vuelvo para allá. Que ya que estoy voy a tomarme una teleportación. A ver dónde he acabado. Ni idea, Julio. Mira el mapa donde estoy. Vete, tosar dónde estás. A ver, qué hay por aquí. Hostia, un árbol. ¿Será de ámbar? ¡Hostia, un árbol de ámbar! Fíjalo. Eso hago, sí. Qué genial. Ahora ya podemos plantar ámbar. Es claro que... Eh... Es... Es... Vale lo mismo que el diamante en venta. Pero con la ventaja de que... Si lo juntas con cristal. Para hacer cristal teñido. Da una pasta. Buenísima. Así que eso. Ya podremos hacer la... La granja subterránea cuando... Cuando tengamos a la mecánica y hagamos la del goblin y tal. Ahora voy para allá. Sí, aquí ya no hay nada más. Ni rastro del templo todavía, eh. Ya te digo. Vamos a bajar más. Sí, porque aquí no hay que sacar el chest. Sí, porque no lo... Como me teletransporta y no lo cogí. Pero bueno, da igual. Ya lo cogeré yo. Ah, vale, vale. Está mal, de hecho. Ese no lo tengo, el acuático, eh. No te tiro, el acuático. Ah, vale, vale. Pum, 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 pum. Un filote. ¿Qué qué? ¿En serio? Aquí, un steak. Stick. Los palos. Sí, eso estaba pensando. Chest. Amazing chest, Aged. Oh, Dios. No me recuerdas los memes, onda. Ahora cuando puedas pones... Cerdito. Sí, correcto. Que sí, pedazo de pesado. Que sí, que sí. Sufre la ira del zorro, digo, del slime. Sufre la ira del slimo. Mira, un tree. Y aquí hay un cofre. Vamos a ver qué tiene. Otro Magic Mirror. Recall Potions. Sudando. Vamos a volver a la jungla. Al menos... Tira la basura o algo. Sí, sí. Vamos a picar, no basta. Picar, bueno, talar. ¿El árbol? Pasar, ¿no? Sí, me da un poco igual, porque no tengo espacio. Y con tener los de ámbar ya, la verdad que... Y diamante. ¡Crimtán! 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 Por ahí ya hemos explorado, creo. ¡Crimtán! 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 Estaba bebiendo agüita, muy sana de morca, hashtag stay hydrated, cuando te empiezan a insultar para que te estés hidratado. Es que esto ya, es que tiene que estar el templo a la izquierda, porque es que no hay otro sitio posible. ¿Te imaginas que no? El mundo sin templo. ¿Te imaginas? No, no es posible, no es posible. Haciendo el chip para sacarte al waller. Por aquí hemos estado. Eso es correcto, pero tenemos que tirar para la izquierda, porque es el único sitio que nos queda. Para la izquierda, para la izquierda, para la izquierda y arriba, yo diría. Se le olvidó de hablar. Aquí hemos estado. Sí. Es que yo estoy pensando en... Mira. Lo que pasa es que no hay ningún cofre más. Ahora, cuando nos acerquemos al templo, entre comillas... Ahí, 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 que me caigo. Aquí yo digo de ir a la izquierda, que es una zona que no hemos explorado todavía. Ahí, 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 ahí. Cofre. Vale. A ver si lo vemos. Aquí abajo lo hay. A ver. Sí. Por aquí ya no, ¿no? Sí Así que lo hay por aquí Sí Aquí está Pistola, flora, no, mierda Toma, botas Ok No me ha quedado madercal, tengo dos stacks Man, suficiente Putas pirañas Maldeta piraña Life Cristal Si lo vemos bien y si no, también No me ha quedado No me ha quedado No me ha quedado No me ha quedado Estás on fire Ojo, ojo Voy a tomar una poción de regen Y una de Erylfin, por si acaso A ver qué hay por aquí Este aldeanus es normal Aldeanus Si, pero tú me has quedado Esto no hay no Sí, pero tú me has que Es... Sí, pero tú me has que Le hay cristal en destato cuando analizas porque no encontramos cofras, sí Arcanic, ve en mierda. Si ya tenemos dos, ¿para qué queremos más? Por eso. Si llega hostia que nos marcase la puerta de la entrada del templo, por lo menos. Con Sperunkars. Ya. Es que es un coñazo encontrarlo. A ver, normalmente no da tantos problemas, yo creo. A mí siempre me da problemas. No sé, yo no recuerdo que me dé tantos problemas. Pero es que aquí... Life Crystal, tío. Es ahí, Life Crystal. Cojo los diamantes, ¿no? ¿No son zafiros? Con diamantes. No. Si es azul clarito es diamante. He encontrado un cofetocho, eh. Pues... A ver si toca yazo y nos piramos. Seaweed. Una maldita seaweed. Para invocar una tortuga. ¿Qué coño? Una mascota tortuga. En serio, ¿nos das a mierda tantas que un...? Sí, hijo, sí. Voy a tirar una dinamita de enfado. La tortura, macho. ¿La quieres o la tiro? ¿La qué? ¿Tortuga? Ah, bueno, no. Me la he podido equipar. Vale, nada. No hace nada. No hace nada, pero bueno. No. Simplemente es una tortuga. Tal cual. Una tortuga. No hace nada, pero es una tortuga. Que vuela, por cierto. Sí. ¡Joder, mira! Un borrocóptero. Estoy pescando. Pero a mi manera. Estoy pescando. La jungla infinita. La jungla infinita. El título de episodio, ¿no? La jungla infinita. La jungla infinita. Pues sí. Ahora... Ahora voy a apuntar que no se me olvide. Porque es que Jesús... 3 episodios seguidos. Pero tío, es que... Si miras el mapa... Yo creo que es la jungla más grande que he visto, eh. Madre de Dios. Hasta el... Pi... Pi... Templo. Autocensuras. Para arriba. Ahí va, ahí va. Cofre. ¿Sí? Sí. Ah, pero arriba, eh. Ah. Vías. Cofre. Ahí está el cofre. Ah, vale. Es uno de agua. No. Eh... Sumone a un bla bla bla. Un shark. Ah, ¿de mascota? Sí. Bueno, al menos mola más que la tortuguita. Todas mascotas seguidas. Ironías... No... Mira, Navi me llevará un light crystal. No, creo que... En el caso es un cofre, eh. Hay otro. ¿No es así? Sí. Pues igual me está llevando al cofre. Si es verde, casi siempre al... Cofre. Es azul. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. Aquí, donde estoy yo. Sí, donde me estaba llevando la Navi. ¿Qué trae? Eh... Eh... Anclet. Warding. Eh... Anclet of Wind, ¿no? Sí. O sea, que era un cofre de los buenos. Es un cofre de los buenos, pero... Ya, pero no trae... No trae la buena mierda. Eso es que no sé ni qué tirar, ya. Porque el hielo no me lo voy a tirar. Pon cerno. Eh... Esta mierda la va a tirar. Life crystal. Eh... Sí, dice nuevo life crystal. Sí. Ah, mi tiburón vuela más que tu... Eh... Cosa mierda. Tortuga. Shard, joder. Yo también. Sí. 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 Para arriba no hay nada. Chest. Mira. Por que hablaré. Chi... Lo que es un huevo de hierro. Pero un huevo. Ahí está. Ya lo veo. Tú ves antes que yo. Ya lo tengo que acercar una masa. Magic Mirror, tal tal tal, no mucho más. Tal tal tal, basura basura. Si. Tiro el Magic Mirror, Invisibility Potion, Water Walking. La trabas por los loles, supongo. Ah, si. Porque la Invisibility Potion tampoco es que sea la re hostia. No, no. ¿Dónde está el maldito templo de los huevos? Tiene que aparecer ya porque es que si no... Me estoy casando un poquito de esta mierda, eh. Corre. Sí, 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 tienes toda la razón. ¿Qué es esto? No. Mira, hay un árbol de esos, seguro que tiene un... Un cofre. Sí. Nunca había visto un árbol de estos de la jungla, eh. Yo sí. Mira, un cofre. Esto es lo que te desea. Estos son los buenos. Creo que sí. ¡Están! ¿Qué? Feraklaus. Ah, pues nos piramos ya. Sí, 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 sí. Ya están todos los huevos ya. Joder. Me lo llevo... ¡Hala! Para arriba. Ya el templo es problema de nosotros del futuro. Mi futuro futuro. Cagando si ni yo he pasado. Sí, 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 sí. En fin. Ya con la Feraklaus lo vamos a dejar aquí. Y ahora fuera de cámara pues vamos a organizar un poco de inventario. Tenemos la granja Geletron. Y ya el próximo episodio, de verdad, sí. Se acabó la jungla infinita. Vamos a la doñón. Así que bueno. Adiós. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.